Gracias a su comportamiento, a su actitud positiva, el COVID-19 en Chiapas sigue a la baja. Incluso se ha dicho que vamos a pasar al color verde, pero yo quiero decirles que vamos a estar muy atentos, que si inician las clases tendrán que ser de manera gradual, muy organizada. Estamos acostumbrados a consensar y en este caso tendrá que haber un acuerdo entre maestros, padres de familia, para evitar cualquier rebrote y cualquier acción en cualquier ámbito que presente algún peligro, inmediatamente se actuará. Con una sola persona que se contagie por las clases de manera presencial, pues se cancelará. Yo lo que quiero es que el pueblo de Chiapas tenga la seguridad, que el gobierno, que todas las instituciones de salud y de educación, en este caso, no vamos a arriesgar. Vamos a seguir trabajando de forma muy comprometida, responsable, porque lo que más deseamos es la salud de las chiapanecas y de los chiapanecos. Hay medicamentos, espacios en los hospitales COVID-19, doctoras, doctores, pero lo más importante es que nos cuidemos, porque este virus es muy infeccioso. ¡Peligroso! Gobierno de Chiapas